Unos minutos con el Espíritu Santo, hoy, domingo 9 de julio, por Monseñor Víctor Manuel Fernández. Muchas veces sufrimos por la agresividad que llevamos dentro. Algunas personas reaccionan mal, con agresiones o ironías. Otras se callan, pero se aíslan resentidas. Hay muchas tensiones interiores que nos llevan a sentirnos mal con las demás personas. A veces hay cosas que nos molestan y no sabemos bien por qué. Otras veces sentimos rechazos por cosas que no son tan importantes. Es necesario llevar calma y armonía a ese mundo interior, para que no desgastemos tantas energías inútilmente. El Espíritu Santo puede sanar nuestro interior, para que nos liberemos de muchas tensiones innecesarias, para que renunciemos a la guerra con los demás, para que dejemos de resistirnos ante las cosas que nos irritan, y aprendamos a aceptarlas como parte de la vida. Si dejamos que el Espíritu Santo nos serene en un momento de oración, podemos decirle no a la violencia interior, y optar sinceramente por la paz del corazón. Esto no significa que no luchemos, o que no discutamos cuando es necesario. Solo significa que aprendamos a hacerlo, sin perder la calma interior. Con la gracia del Espíritu Santo podemos lograrlo, porque Él es el dulce Maestro interior. Espíritu Santo te pido para hoy, y para cada día de este mes, que tomes todos aquellos pensamientos que me distraen y me apartan de lo esencial, que por la intercesión de la Virgen Santísima, y con tu ayuda, cesen todos los pensamientos que quieran perturbarme, y que las emociones inquietantes se disipen. Pongo en tu presencia todo mi ser, para que mi mente y mi corazón estén tan serenos como una superficie de agua cristalina, que se extiende bajo un cielo sin nubes. Durante este mes quiero aprender de San José, quien en los momentos más difíciles, se dejó guiar por tu mano providente. Ayúdame a experimentar la consolación y la seguridad que proceden de la amistad contigo, para así darme cuenta cada día de que no existe tormenta que pueda perturbarme, mientras tenga mi atención centrada en el amor de Dios. Amén.